¿Qué es la sub-20? Vamos mejorando bastante. El otro día hace dos partidos que la sub-20 viene muy bien, por ejemplo. Prácticamente son todos los jugadores que entrenan con nosotros, sumado a un entrenador que es muy inteligente y sigue una misma línea de juego. Y de eso se trata nuestro proyecto, nuestro proceso. Y como le digo siempre, dentro de un tiempo, aquellos que hoy están en sub-20 serán los titulares, sumado a algún refuerzo más, ¿no? De la primera. El funcionamiento nuestro es colectivo, no es individual. Y nosotros así hemos ganado. Entonces, mientras el funcionamiento sea colectivo, sabemos que tenemos para luchar contra cualquiera. En principio nosotros venimos de ganar un partido, venimos a hacer dos partidos buenos futbolísticamente. Hemos tenido, en el inicio del torneo, el equipo ha levantado, por ahí ha pasado momentos que el rival ha aprovechado, sobre todo el partido con Cruz Azul. Después el primer partido fue bueno. El segundo partido fue mejor, hasta los 77 minutos. El partido del otro día fue un partido con un necaxa, una propuesta sumamente importante, importante, ofensiva, con muchísima movilidad, y que por momentos nos complicó. Pero bueno, supimos llevarlo adelante y pudimos convertir tres goles que hacía rato no lo hacíamos. Y de ahí nos quedamos con el triunfo. Yo creo que es un partido más. Nosotros no nos consideramos ni mejores ni peores. Es 11 contra 11 y ya hemos jugado muchas veces con Monterrey. Entonces, es un partido lindo, un partido que se disfruta, un partido que la afición también lo espera. Bueno, ojalá que estemos a la altura de poder competir de igual y igual con ellos. ¡Gracias!